Acá nos encontramos en el predio de lo que va a ser la futura Escuela Proa. Esta obra que es de la provincia, que está dentro de las 34 escuelas que se van a hacer en la provincia. Maquena ha sido uno de los beneficiados con esta obra. Y bueno, la empresa es Maquiver, una empresa española que viene con la financiación española también. Ya está instalada desde el año pasado, empezaron con tareas. El tema que en el sur de la provincia estamos un poco más demorados en relación a otras. Porque han empezado desde el norte de la provincia hacia el sur de la provincia con el tema de construcciones. Hay otras escuelas en el norte, de Anfunes, por dato un ejemplo, que ya están con las fundaciones hechas. Y bueno, tenemos los casos en el sur, tanto Maquena como Huinka, que tengo conocimiento. Estamos recién como largando, como así decirlo. Por eso, bueno, hoy estamos viendo trabajos de cierre de perímetro con media sombra. Justamente para resguardar la obra y bueno, el ingreso de personas ajenas a la obra. Por eso también hago extensivo a la sociedad también que dejen de empezar a usar la pista como para venir a Caminera y demás. Porque este predio ya se donó, se transfirió a la provincia y hoy está en posesión de la empresa constructora. Por lo cual ya empieza a haber herramientas, va a empezar a haber movimiento. Por lo cual esto ya es una obra más, digamos. Por lo cual ya no se debería más ingresar al lugar. De todas maneras, esto ya también lo estamos coordinando con Mauricio El Barracín, que era el que estaba encargado del predio y demás. Pero bueno, eso es una cotación al margen. Pero bueno, la obra en sí también, como te digo, venía demorada por una cuestión del financiamiento que estaba complicado el año pasado, que ya se resolvió. Y ya a partir de finales de noviembre del año pasado ya vino un español a hacerse cargo de la zona, zona sur. Y bueno, ahora también nos agarró justo el fin de año y enero, que son meses medio sábados complicados. Pero bueno, ya estaban empezando a reactivar la obra. Y bueno, si todo va bien o se cruza nada raro, durante este año veremos movimiento y empezar a construirse esta escuela que estaba prevista. Juan Pablo, cuando hay una obra de esta envergadura en un pueblo, siempre la pregunta de la gente es ¿qué irá a pasar con la mano de obra? ¿Habrá mano de obra local? ¿No habrá mano de obra local? Y no lo sé precisamente, porque bueno, la empresa que viene, una empresa española, son obras de gran envergadura, son 1300 metros cuadrados. Tal vez puedan seguir a usar medios oficiales, algún oficial o seguramente peones probablemente puedan llegar a tomar. Pero bueno, en gran medida seguro que alguna mano especializada va a venir. Aparte la escuela tiene un sistema constructivo que es una parte tradicional, lo que es fundaciones y paredes y losas. Pero después todo lo que es revestimiento ya viene con nuevas tecnologías, digamos. En el interior no es tan nuevo de acacia, así que es sistema tipo el Durlock, lo que es revestimiento. Y en la parte exterior va un revestimiento tipo Firocemento, como para que la gente se dé una idea, la nueva sede de la cooperativa está hecha de esa manera. Se está revestida con sistema de placas y demás que bueno, que acá como que recién se está arrancando con esos sistemas constructivos. Sobre todo la parte exterior y de ese tamaño y altura sobre todo. Pero bueno, seguramente algo de mano de obra se va a tomar, seguramente 100% no. Pero algo de mano de obra seguramente se va a tomar. Aparte tienen plazos muy cortos para ejecutar, por lo cual van a necesitar cantidad de gente seguro para poder llevar a cabo esa orden que tiene con la provincia. Ah, porque tienen determinantes de fin de año del corriente de año. Sí, ese compromiso. Tenían 18 meses para ejecutar, por lo cual se le van a estar venciendo a finales de este año. Y bueno, un año para esta escuela es bastante poco, van a necesitar mucha cantidad de gente. Así que la gente se tendrá que estar atenta de sobremanera y van a tener que venir a hablar prácticamente directamente con la empresa. El municipio, nosotros acá, nosotros hicimos las gestiones, se logró que esta escuela se implante en Maquena. Pero la contratación es directa entre la provincia y la empresa. Y después la empresa, que es una particular, contratará su mano de obra. Así que por ahí algún interesado, cuando vea que empieza a haber movimiento, se tendrá que acercar acá la obra, hablar con la gente de la empresa, como para ver si hay puestos de trabajo.